Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia de Enlace y Noticias, a esta hora con Monseñor Ovidio, quien nos va a hablar sobre esta convocatoria que se hace en la rueda de prensa que se cumple en relación con la Semana por la Paz. Monseñor, buenas tardes, balance lo que es esta semana y esta preparación de la Semana por la Paz. Buenas tardes, Pedro, un saludo a todo el equipo de Enlace y a toda la amable teleaudiencia de la comunidad barranqueña y de la región del Magdalena Medio. Muy contentos, Pedro, de poder haber llegado a nuestra rueda de prensa, que es como el abrebocas de la Semana por la Paz, en esta 37ª edición. Muy contentos porque también hemos hecho un recorrido como de un mes muy intenso con ustedes, los medios de comunicación, con organizaciones sociales, la institucionalidad, la administración distrital y personas naturales, la sociedad civil y movimientos eclesiales, los pastores, las iglesias, de hacer una agenda que sea para todos, para los niños, los mayores, la academia, las organizaciones sociales, las comunidades. Una agenda muy rica en la que todos cabemos para que la celebración de la Semana por la Paz es de todos. La paz es un patrimonio público y debe ser un compromiso de todos. Señor, recordemos la fecha en la que inicia, cuándo termina y cuál es el lema de esta Semana por la Paz. Inicia este domingo 8 de septiembre y termina el domingo 15 de septiembre. El lema por la paz es Uniendo Voces, Construimos País. ¿La invitación entonces a toda Barranca Bermeja a participar de esta jornada? Claro que sí y que ya la programación se está difundiendo por todos los medios. Agradecerle a ustedes los medios de comunicación, este respaldo tan importante, esa vinculación tan importante, que la difusión es vital. Entonces, por lo mismo, invitarlos a todos a que se vinculen en todo o en parte, o en lo que seguramente podrán todos en algún momento participar y decir, en Barranca Bermeja, no decir en Barranca Bermeja que se celebró la Semana por la Paz, sino en Barranca Bermeja, yo también viví y celebré la Semana por la Paz. Señor Vido, muchas gracias. Con gusto, Pedro. Saludos a todos. Estén amables de la audiencia. Continúen ustedes con más información en Estudios. Buenas tardes.